2 y 3, Loli en el ring Leticia Marchén 1, 2, entrando Leticia, un aplauso 1, 2, entrando Leticia Marchén 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 Gracias. 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 Yes. No. 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 ¡Vamos, Chisio! ¡Vamos, Chisio! ¡Vamos, Chisio! ¡Vamos, Chisio! ¡Ok! ¡Gracias! 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 Segonch. Forra. Comate de cuatro asaltos de dos minutos. Inicio del tercer asalto. ¡Gracias! ¡Vale, escucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!